bueno amigos cómo están hoy vamos a ver las islas privadas de mister b desde un dólar a la isla privada de 250 millones de dólares vamos a ver cómo son estas islas señores porque está interesante se ve interesante el vídeo sin más que decir comencemos eso parece más un parque acuático no porque es enorme ya me gustaría a mí tener 250 millones no me lo gastaría en una isla pero bueno así es la vida es la diferencia entre esta y una isla de lujo de 150 millones de dólares una enorme isla de 45 millones una isla congelada de 5 millones y mucho más empezando con la isla privada más barata del mundo vamos a ver este es por un dólar ya espera vamos a ver si por otra imagen porque quiero ver mire esta vaina por un dólar dicho no serán estados unidos porque no en venezuela no mira en venezuela me cobran a mí como 200 dólares por metro cuadrado el terreno así que esa isla fácilmente tres mil tres mil cinco mil dólares me van a cobrar porque mi primera impresión es que es más pequeña de lo que pensé por el precio de tamaño el bote dan un montón de ladrillos un inodoro viejo el baño y muchos postes de madera hay más postes que metros cuadrados en el hecho se llaman pilotes así que la haré explotar vamos a ir a una isla de 150 millones de dólares quiero ver esta pero pero primero vamos a ver la isla de un millón de dólares llamada isla de los monos y le los monos porque esta isla literal está repleta de cientos de monos pensé que iba a decir un chiste de peruanos pero no lo voy a decir todos los monos de la isla tienen una táctica para acercarse a la gente primero te hacen creer que eres su amigo y luego te roban la comida si te preguntas dónde puedes dormir con tus amigos en esta isla suspendida sobre el agua hay seis cabañas de lujo que alojan tanto a humanos como a monos el mono tiene la gopro jimmy señor la necesitamos para grabar por favor devuélvamela a este paso voy a acabar desnudo los monos se roban todos los monos no son la mejor parte de esta isla verán ay que mono era ese que mono era ese en realidad es la cima de una enorme red vegetal submarina que emergió de la arena y el agua para crear ah son unos manglares por cierto en margarita yo fui a la laguna de la restinga y si algo parecido que buenos tiempos oye ahora que lo hizo bien y ver de esa vaina fue hace 13 años que yo fui me estoy poniendo viejo señores me estoy poniendo viejo los amigos son la es la digo la isla son los amigos que hicimos en el camino como el one piece y un salón de masajes frente a la playa no la estoy tratando de no caerme al agua un mono me va a dar un masaje para que necesitas un salón de masaje ahí osea como eso fue algo difícil casi tan difícil como aceptar que la isla de 5 millones esta aun mas cool el lugar que veremos ahora casi todo el año se ve asi pero hoy se va a ver asi no es broma esta isla tiene un clima tan frio que el lago que la rodea esta totalmente congelado me gustaría visitar esto ah un aerodelizador parece que las motos de nieve son muy básicas para esta isla teniamos que usar aerodeslizadores ah si y apenas 30 segundos despues de salir del deslizador la pandilla se estaba congelando cuanto frio hace estamos a 0 grados aqui eso es mucho frio cero grados asi que se hospedaron en estas cabañas futuristas con calefacción para no pasar frio esto es muy pequeño oye no vas a caber aqui conmigo dormiremos abrazados y estas cabañas pueden quedar en el mismo lugar durante todo el tu compa mas tu compa menos gay asi de simple el año porque pueden flotar en el agua calida y tranquila pero también resisten el frio brutal del invierno pero al menos en el invierno hay una gran vista de las auroras boreales ooooh de mio cielo y mientras te quedas en esta isla te sirven comida ilimitada de 5 estrellas creo que piensa que hablamos fines jajaja 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 jajajajaja jajajajajaja ay no esta bien jajajaja jajajaja las manos tienen suerte porque la próxima isla no sólo es cálida sino más cara que todas las demás islas juntas a 16 millones es pequeña pero podría decir que es de las más lujosas del planeta porque porque la malucosa un honor que sean nuestros invitados que lo disfruten mucho solo no rompan nada por lo menos hay que romper una a los ricos les gustan las duchas en las que caben entre 30 y mil personas pero veo claro porque son duchas para ser orgías porque otra explicación no hay claro si eres millonario te puedes permitir orgía no te puedes permitir una ducha donde puedas hacerlo así de simple que eligieron una ducha razonable cuando pagas 16 millones de dólares además de una ducha del tamaño de la isla de un dólar la isla privada viene con este helicóptero que al parecer es muy grande para este muelle tenemos tenemos un submarino otro submarino de este lado hay un submarino de tiburón por allá hay casi un submarino para cada uno hagan lo que quieran diviértanse un submarino de tiburón eso es divertido quiero hacerlo porque volvimos a la orilla para tomarnos un respiro ay no pero lleva a los chicos a volar por los aires y van a saltar de ahí en caída libre al océano pero no hay alturas es un 20 metros no deberíamos hacer esto estamos en una isla de 16 millones y van a saltar de un helicóptero ya va a saltar vean no ay no que ridículo esta vaina pero bueno vamos a estar claro el dinero no compra la felicidad pero que te deja este a vuelta de la esquina si eso sí lo ve hace porque yo estoy muy feliz y ahora la isla de 45 millones de dólares esta isla es tan grande que ni siquiera cabe entera en una toma ay amén no me di cuenta que nos esperaban siempre me siento incómodo cuando llego a un lugar y hay gente ahí de pie que seguro estuvo esperándome por horas oigan soy el único que viendo esta vaina se acuerda a la isla de jeffrey etstein porque dios mío no dejo de pensar cada rato en jeffrey etstein cada vez que aparece una isla que nos dan por 45 millones el camino es largo el camino es más largo que la última isla por 45 millones de dólares esta isla incluye una mansión y su propio bar junto a la playa con un chef privado ¿puedo voltearla? claro ay no lo hago mal y afuera de la mansión hay un jacuzzi con vista hacia la orilla donde tienen los jetkis para qué carajo quieres un jacuzzi si ya tienes si tienes una playa gigantesca y por supuesto una piscina con la mejor vista que podríamos pedir esto se ve tan épico en cámara como en la vida real y si por cualquier razón no quieres quedarte en la mansión hay 5 cabañas de lujo junto a la playa entre las que puedes elegir Jimmy ¿puedo? si puedes ¿puedo? si puedes no yo soy decente ay nooo de ningún supuesto ¿por qué jugamos ping pong si tenemos una isla entera? es importante señalar que eso no es lo que hace especial a esta isla justo en el otro extremo de la isla hay ruinas centenarias que estamos por explorar pido a conducir ay no ok ¿listos? aquí nos vamos a desviar un poco para ir a la parte de atrás de la isla ¿por qué siempre Carl acaba conduciendo? porque soy guapo uuuu bro esto es como un safari si vas 4 veces más rápido de lo permitido la verdad no sé si hay policías aquí pero quería que lo supieras ¿hay una cárcel en esta isla? no hay cárcel ¿cómo que no hay cárcel? y cuando ya estábamos cerca y nos salimos a la isla hay que poner una no no yo no lo haría por favor no lo haría si se cayera justo este día no podrías enojarte y no nos encontramos la mejor vista de toda la isla wow si se pone mejor condujimos por tanto tiempo que olvidé que esto era una isla la isla empieza por allá abarca todo este tramo rodea todo el camino hasta aquí sigue bueno ¿que habrá pasado para haber abandonado la isla? eso me gustaría saberlo porque es como no sé algo interesante ¿no creen? por esa costa y es todo eso que ves hasta allá siendo honesto yo no pagaría 45 millones por una gran selva que tiene ruinas antiguas pero seguro algún millonario lo haría la siguiente isla es posiblemente la segunda isla más cara que el dinero puede comprar esta es la isla que vale 150 millones de dólares viene con 8 lujosas mega mansiones y la mejor parte es que está completamente alimentada por paneles solares y turbinas eólicas es el hogar de los animales más exóticos que he visto en mi vida y tardó más de 4 décadas en construirse esta isla en serio le va a volar la cabeza cuando pienso en una isla privada esto es lo que me imagino que bueno porque si es una isla privada si ya sé y parece que lo primero que se hace al llegar es lavarte las manos para que no estén infectando la isla con sus gérmenes del exterior sucio yo ya me quité los gérmenes a todos los que vienen les regalan un coco pues ve ¿no se les van a acabar? no sé si es porque el dinero es muy lujoso o si se enteraron de cómo conduce car pero cada uno terminó con su propio chofer personal siento que esto va a ser una experiencia única en la vida a menos que vuelvas mi presupuesto no lo permitiría y aunque esta no cuesta 150 millones de dólares puedes alquilarla para ti mismo por el módico precio de sólo 140 mil dólares al día no joda escuché que esta es la isla privada más lujosa del mundo si es la vista es increíble esta es la casa principal pero antes de que pudiéramos 150 mil dólares al día mmmm no sé a menos que yo vaya a ser una mega fiesta yo no lo haría honestamente a la verdad ¿por qué poner la vaina esta así? a su puta madre eso una rata vamos a explorar la casa principal si, si, ya me hice la rata no tengan permiso hay una tortuga hay una tortugazo cómetelo siiii ok, ustedes vean lo que falta de la isla esta isla es tan lujosa que por cada persona en tu grupo tienen 10 miembros del staff listos para lo que necesites hay un montón de personas ahí así como más comida, más bebidas que desean hacer en los próximos días y nosotros como tortugazo siiii ay no vamos a ver por qué por qué se ven tan felices por aquí estamos jugando billar con 10 personas son mis animadores no tienen que jugar con él dijeron que si querían me pondré triste si no se sientan y se relajan si quieres atención no los dejes ahí parados hay no es cierto pero lo diré es la mejor isla hasta ahora además de todo esto la isla tiene una casa con un campo de prácticas en el techo donde puedes golpear pelotas de golf hacia el océano porque están hechas de comida para peces ay dios mío eso sí eso sí deberías tirar más lejos para no pegarle a alguien miren cuántos flamencos aún sigo procesando que sean tantos ah flamencos en el cielo son demasiados no nos quieren si no les damos comida oye pero será legal comer los flamencos no son los únicos animales exóticos de la isla es un dinosaurio es impresionante ay esto es una galápago no esta tortuga en teoría podría vivir más de 200 años señor tortuga me llamo jimmy si mis tatara tatara nietos vienen aquí dígales que fui grandioso y después me salieron un montón de lémures que viven en la isla ven por acá jimmy sabes que tienes dos lémures encima no síguese intento no moverme para que no se caiga te pondré comida ahí espera no oye ahora que lo pienso bien donde queda esta biche isla porque no se quisiera saberlo porque se ve se ve muy bonita pero tuvo mucho que algún día pueda ir ay no jajaja jajaja es normal ok jugamos tenis jugamos basquetbol también exploramos la otra mansión fue mi primer baño de agua helada entienden la idea la variedad de actividades en esta isla es algo abrumador todo esto ha sido muy intenso la verdad que estoy asustado saben que más es intenso que la última isla nos vemos por allá vamos a ver cual es este pero donde quedan estas islas y de camino a la isla de 250 millones de dólares paramos en aguas llenas de tiburones porque tengo que pagar por este video hay no ahora que estoy rodeado de tiburones en medio de mi peor pesadilla voy a contarles de Stumbleguys bro están muy cerca ah Stumbleguys la peor parte es que no voy a salir hasta que termine el anuncio Stumbleguys es un juego gratuito para dispositivos móviles donde 32 personas compiten por la corona jajaja tremendo anuncio ah no ¡ay dios mio! jajaja Ahorita son los amigolos Mmm, Stumble Guys Ah, bueno Me comí el anuncio, pero que más da Bueno, bueno Eso le pasa por Vamos a visitar la isla de los 250 millones de dólares Esta es una isla privada De 250 millones de dólares Esta extraordinaria isla Tiene un parque de atracciones Completo, con más de 12 Toboganes de agua, también tiene Un propio robo aerostático y todas Las actividades que te puedas imaginar Y la tenemos toda para nosotros No hay ningún otro huésped Pero de todos los lujos que has visto en cada Isla hasta ahora, esta está En otro nivel, en el centro de la Isla hay un inmenso tobogán De agua, aunque sepa que en niños de 8 Años bajan por ese tobogán Yo, tal vez suya, me da vértigo Pero antes de que estuvieras en el tobogán Vimos otras atracciones Por ejemplo Tienen más de 100 jet skis en esta isla Creo que es un poco exagerado Sin mencionar que hay tirolesas enormes Que literal Esto si lo quisiera hacer yo ¿Qué voy a golpear? El suelo bro ¿Es porque a veces la gente se cae? Esto da mucho miedo Buena suerte Gracias Oh, Dios mío Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer esto Recuerdo que una vez tuve la oportunidad de hacerlo Y no pude Me quedé sin real Me quedé sin real esa viento Ay, coño La verdad no iba tan rápido Y si eres dueño de esta isla Puedes recibir a más de 13.000 de tus amigos En cualquiera de estas 5 piscinas gigantescas Alá, verga 13.000 Eso es como construido en Minecraft Es gracioso ver a mis... 13.000 amigos Esos son 12.996 más de los que tengo Pero bueno Algún día necesito con que rellenar ¿No? Amigos solos ahí Nolan parece una pequeña mancha Por 250 millones de dólares Esta isla obviamente tiene animales exóticos ¿Es un pavo real? Señor Venga conmigo para interrogarlo Señor Ay, no lo agarro Para todos los juegos que quieras Ojalá hubiera 13.000 personas Como usualmente hay aquí Para ver lo mal que juega Nolan Ay, no Qué locura Esta isla tiene cosas que no sabía que existían Pero algo que noté Es que había demasiados salvavidas en esta isla Solo para nosotros cuatro ¿Cuántos salvavidas hay en la isla? Ah, más de 100 ¿En serio? Con tantos salvavidas tendrías que ahogarte a propósito Y creí que sería divertido darles a todos el día libre ¿Alguna vez alguien ya había rentado esta isla? Nadie ¿Ah? ¿Es la primera vez? Ya te tocaba descansarlo Eres muy relajado Y después de hacer los 100 salvavidas Nos animaron a mis amigos y a mí A subirnos al tobogán ¡Sí! ¡No! 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 Chicos, ¿quieren saber qué da más miedo que eso? ¿Qué? ¿Ese? ¡Porque... Nos saltamos ese? Con más de 40 metros de altura Espera, 40 metros son 136 pies Eee... Como que sí ¿no? Pobre Este es el tobogán ecuático más alto de toda Norteamérica Ah, están en Norteamérica No están en un país acero Ay, no 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 Ah, no Ay, no Ay, Dios Creo que me arrastró un camión Ya me toca Más te vale bajar después de mí Ok No lo vas a hacer, no lo vas a hacer ¿En serio da tanto miedo? Yo creo que da más miedo porque de noche en noche Ah bueno, este si va a iluminar Ah Ay no Vale Bueno, aquí vimos el video del señor bestia Es un mega isla Y bueno Uff Necesito una de esas, necesito una de esas Amigo Este, bueno, no sé qué opinarán ustedes Pero vamos a ver si un día hacemos una vaca Y nos unimos para hacer una isla Sin más que decir Nos vemos